bienvenidos a un nuevo vídeo hoy te presentamos las 10 razas de perro más pequeñas del mundo número 10 comenzamos con el encantador yorkshire terrier mini estos pequeños caninos son verdaderamente minúsculos con una estatura que rara vez supera los 17 centímetros su apariencia es tan tierna que podrían confundirse con juguetes de peluche sin embargo no subestimen su personalidad son juguetones y alegres pero también demuestran ser territoriales en su hogar protegiendo a sus dueños y posesiones con determinación número 9 en la novena posición nos encontramos con la adorable tashun cariñosamente conocido como perro salchicha debido a su cuerpo alargado esta peculiar característica física les brinda una ventaja única la capacidad de moverse con gracia y agilidad en espacios reducidos convirtiéndolos en la elección perfecta para hogares con limitaciones de espacio sin embargo su atractivo no se limita solo a su forma física distintiva los dashun son en esencia ejemplos vivientes de lealtad y afecto estos caninos forman lazos profundos con sus dueños y están siempre dispuestos a demostrar su amor incondicional son animales sociales por naturaleza y encuentran una gran satisfacción en recibir atención y cariño por parte de su familia humana el dashun es un compañero excepcional para personas de todas las edades desde niños hasta adultos su naturaleza afectuosa y su capacidad para adaptarse a diferentes entornos los convierten en una presencia entrañable en cualquier hogar número 8 pasando el octavo lugar nos encontramos con el si su una raza considerada como un pequeño león debido a su porte majestuoso y su melena real estos caninos son una amalgama de valentía e independencia lo que les otorga una personalidad intrigante y llena de matices a pesar de su independencia innata los si sus son sorprendentemente sociables y disfrutan de la compañía de personas y otros animales su actitud equilibrada los convierte en excelentes compañeros para aquellos que buscan un amigo canino que combine el coraje con la capacidad de llevarse bien con todos sin embargo es esencial destacar que la obediencia temprana es clave para mantener su actitud equilibrada estos leones en miniatura son seres inteligentes y astutos que comprenden rápidamente las reglas y expectativas número 7 en el séptimo puesto nos encontramos con el inconfundible pug esta raza es conocida por su apariencia única que incluye una cabeza chata ojos saltones y una estatura que ronda los 30 centímetros sin embargo detrás de esta apariencia singular se esconde un tesoro de cualidades excepcionales que hacen que el pug sea un compañero inolvidable los pugs son famosos por su lealtad inquebrantable hacia sus dueños son perros que se entregan por completo a la relación con sus seres queridos llenando cada día de alegría y diversión su personalidad encantadora y su sentido del humor a menudo hacen que sus dueños sonrían incluso en los días más grises su disposición alegre y su capacidad para alegrar el ambiente los convierten en compañeros ideales número 6 continuamos con el enérgico terriere australiano un pequeño paquete de dinamismo contenido en un cuerpo de aproximadamente 25 centímetros de altura estos caninos poseen una personalidad que irradia vitalidad y un espíritu incansable que puede sorprender a cualquiera aman la interacción con sus dueños y están siempre listos para la acción su entusiasmo contagioso es la razón por la que son considerados compañeros ideales para personas activas si eres de aquellos que disfrutan de largos paseos y actividades al aire libre este pequeño amigo estará encantado de ser tu compañero de aventuras una característica notable de esta raza es su habilidad para mantenerse en forma a pesar de su abundante energía tienden a evitar el sobrepeso si se les alimenta con porciones pequeñas y equilibradas pero antes de seguir no olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificación seguimos número 5 en la quinta posición nos topamos con una joya canina el pekinés una raza que lleva consigo una historia de veneración en la antigua china donde eran considerados símbolos de valentía y protectores por excelencia estos diminutos canes que alcanzan una estatura de alrededor de 20 centímetros son una maravilla de la naturaleza a pesar de su tamaño son sorprendentemente activos y juguetones desafiando las expectativas que podrían asociarse con su pequeña estatura sin embargo lo que los convierte en compañeros ideales para aquellos que viven en espacios más reducidos es que no exigen grandes cantidades de ejercicio número 4 continuamos con el pincher miniatura a simple vista su aspecto nos recuerda a un doberman en versión miniatura pero detrás de esa apariencia imponente se esconde un carácter lleno de matices y personalidad una de las características más notables de los pincher miniatura es su pelaje suave y agradable al tacto lo que los convierte en la elección perfecta para familias con niños los más pequeños de la casa disfrutan acariciando su suave manto y experimentando la amistosa interacción que estos canes ofrecen en general los pincher miniatura son amigables y juguetones especialmente cuando se sienten seguros en su entorno una ventaja adicional de esta raza es que son considerados hipoalergénicos lo que significa que son una excelente opción para personas con alergia a los perros número 3 en tercera posición nos encontramos con el encantador pomerania una raza canina originaria de la pintoresca región de pomerania en europa estos pequeños caninos con una estatura que rara vez supera los 25 centímetros son verdaderamente fascinantes y cautivadores a lo largo de la historia los pomerania han ocupado un lugar especial como compañeros de la realeza y la alta sociedad sus adorables facciones y su pelaje esponjoso y majestuoso los convertían en verdaderas joyas vivientes a menudo adornados con deslumbrantes joyas y collares de lujo número 2 en el segundo puesto tenemos al visión su pelaje sedoso y rizado le otorga un aspecto adorable casi como una bola de perdón la naturaleza parece haberlos diseñado en serie ya que todos tienen ese característico pelaje blanco y rizado así como unos ojos negros intensos estos caninos son inteligentes aprenden rápido y son fáciles de entrenar además son apreciados como mascotas en centros de cuidado para personas mayores una ventaja adicional es que su pelaje no necesita ser peinado con frecuencia número 1 terminamos nuestra lista con los chihuahuas una raza de la que hay al menos seis variedades siendo los chihuahuas miniatura los más minutos de todos su pequeño tamaño los convierte en compañeros ideales para cualquier tipo de viaje ya que fácilmente se adaptan a diferentes entornos los chihuahuas tienen una característica particular que los hace aún más especiales su amor por la compañía de otros perros de su misma raza a menudo estos pequeños se sienten más felices y seguros cuando están en grupo sin embargo es esencial ser consciente de su fragilidad la pequeña estatura de los chihuahuas los hace más propensos a lesiones por lo que se debe tener un cuidado delicado al manejarlos y al jugar con ellos además tienden a ser nerviosos por naturaleza lo que significa que necesitan un ambiente tranquilo y sereno para sentirse a gusto ya hemos llegado al final de este vídeo no olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificación para no perderte más vídeos como este y dinos en los comentarios cuál de estas razas te ha sorprendido más hasta la próxima